¡No me acuerdo! ¡Fuelto a Camporales! ¡Mi señor valiente! ¡Es más perro de Grigotea! ¡De esta manera la sombra arriba! ¡Lo pierde y lo mantiga! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡No hay jugada! ¡No hay jugada, mi sombra! ¡El chile primo! ¡Lasos del pelo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el abacado de la sombra del niño! ¡Agua, escola! ¡Agua! ¡Señale a la pariota que no hay jugada, que no hay jugada, que no hay jugada, que no hay jugada, que no hay jugada. ¡Hay que ver el aplauso, hay que ver el aplauso! ¡No! ¡C'mon, tío!